Oh, quiero anunciar hoy también que el próximo domingo será mi último servicio, dirigiendo y predicando, porque nos vamos a México, mi familia y yo como misioneros. Así que el próximo domingo será el servicio especial de comisión e invitamos a todos los que están en sus casas, que hace mucho tiempo no vienen a la iglesia, que vengan si quieren despedirse de mí, si no, no importa. Pero vamos a invitar a todos los que vengan ese día a poder también saludar al nuevo pastor que va a estar aquí el próximo domingo, dando su saludo con su familia para que lo conozcan y podamos todos juntos empezar un nuevo capítulo de este ministerio hispano aquí en Corea. Amén. Así que tienen ahí los puntos de oración en español y también en coreano. Sí, ahí está en coreano. Así que voy a pedir, por favor, que no se olviden de este servidor y de mi familia y que podamos estar unidos en oración. Y cuando sea posible, en el tiempo de Dios, pueda venir desde aquí de Corea el primer grupo de viaje de misión desde el ministerio hispano de la iglesia. Amén. Amén. Hoy tengo como título de este mensaje, herencia y legado divino. Herencia y legado divino. El apóstol Pablo, durante sus tres viajes misioneros, él recorrió muchos lugares de Asia Menor y en su tercer viaje misionero, él fue hacia Europa siguiendo el llamado y la visión que Dios le dio, como dije la semana pasada. Por eso que hoy voy a aprovechar este pasaje de la escritura para poder también hacer un preámbulo de mi mensaje de despedida, usando las mismas palabras que el apóstol Pablo usó en su último discurso de despedida a los hermanos de Europa. Cuando yo era niño, recuerdo que en los parques públicos de mi país, allá en Perú, siempre estaban abiertos para todas las personas, especialmente los fines de semana, porque no tenían nada que bloquear el ingreso de las personas, no había rejas ni nada. Y las parejas especialmente, las parejas de enamorados, ellos iban y se juntaban debajo de un árbol. Y en los árboles, allí, ellos escribían sus nombres dentro de un corazoncito, diciendo Christian y Keren, por ejemplo, ¿no? Y ellos, después de cada cita, se encontraban el mismo árbol donde tenían la marca de su nombre. Y así, así, mientras estuvieran juntos, obviamente. Si cambiaba de pareja, tenía que cambiar de árbol. Lamentablemente, los parques se cerraron, pusieron rejas alrededor y la gente ya no pudo entrar. ¿Para qué? Para que no estropear el césped y para que los parques se mantengan limpios de personas y también de los animales que usaban los árboles para hacer sus necesidades. Y la gente siempre quería dejar sus nombres en esos lugares. Y hasta el día de hoy, quizás, algunos de esos árboles todavía mantienen esos nombres de esos enamorados que estuvieron en esos parques cuando no estaban cerrados. Recuerdo yo también que en los colegios, en los colegios públicos de secundaria, especialmente de los alumnos que ya iban a ser graduados, ellos siempre escribían sus nombres en las paredes de los servicios públicos, en los baños, en las rocas, de los muros, y decían, fulano de tal estuvo aquí. Yo cada vez que usaba los baños y veía aquí todos los nombres de todas las promociones que habían pasado por ahí. Cada año tenían que pintar las paredes de los baños porque cada promoción dejaba un sublegado allí de sus nombres. Y yo también, en una de esas, fui tentado a poner mi nombre con la frase en uno de esos baños, Cristian estuvo aquí. Bueno, disculpen si suena muy grotesco, muy asqueroso, pero eso fue lo que hice, confieso mis pecados. Aquí en Corea también, yo cuando voy a un baño coreano, encuentro esa frase que dice, Han leído esa frase en los baños coreanos, que significa, las personas hermosas tienen un hermoso lugar para quedarse. Yo no sé si se queda en los baños, o la traducción está correcta, pero eso es lo que dice Google Translation. Las personas hermosas tienen un lugar hermoso para quedarse, o mejor dicho, las personas hermosas siempre dejan el lugar hermoso. Eso debe ser la traducción correcta, así que Google está equivocado. Yo cuando era capellán de un colegio cristiano, siempre les decía a mis alumnos que revisen bien cómo dejaban el lugar, su mesa, antes de salir del aula. Porque les decía, es importante dejar una buena impresión cuando salimos de un lugar y porque otras personas también lo pueden usar. Por eso que hoy quiero hablarles a ustedes y pedirles y hacerles reflexionar qué importancia es saber la impresión que dejamos cuando nos retiramos de un lugar. Por ejemplo, ¿cómo deja usted su casa, su dormitorio, o el lugar donde usted vive, cuando se va a trabajar, cuando se va a la universidad, cuando se va al colegio? ¿Cómo lo deja a su casa? ¿Lo deja así, a las corridas, la toalla por aquí, la sábana por allá, el café a medio tomar, sin lavar los trastes? Quizás sí, por la apuranza, sí se levanta tarde. Pero vamos al opuesto. ¿Cómo deja usted su lugar de trabajo, su oficina, su escritorio, su pupitre, después de terminar su jornada diaria, después de terminar su trabajo, después de terminar sus estudios? ¿Cómo deja ese lugar? Y hoy, que estamos aquí en la iglesia, ¿cómo piensa dejar la iglesia después de regresar a la sociedad para comenzar una semana nueva? ¿Cómo va a dejar este lugar? Sí, vacío. Pero, ¿qué impresión va a dejar en las personas, en los hermanos y hermanas que han venido hoy, que lo han saludado, que lo han visto, que han compartido unos minutos, unas horas juntos? ¿Qué impresión dejamos al salir cada domingo de la iglesia y a ver nosotros, estar seguros que hemos dejado un testimonio para todos y cada uno de los que nos han visto y nos han conocido? Quiero yo, esta tarde, estar seguro de que al terminar de este servicio, esta enseñanza que estoy dando pueda dejar un legado de fe a todos los que escuchan y van a escuchar este sermón y a los que también en internet en las próximas horas estarán escuchando. Desde el momento que yo ingresé al seminario de teología aquí en Corea, la Universidad de Chongqing, tuve la visión de que algún día Dios me enviaría como misionero a Latinoamérica, especialmente a mi país. Y oraba que el Señor me provea de una iglesia que me enviara desde aquí de Corea a Latinoamérica como misionero. Bueno, hoy se ha cumplido mi pedido de oración, pero no como yo lo quería, sino que ahora yo estoy yendo a Latinoamérica, especialmente a México, no por una iglesia coreana aquí en Corea, sino por una iglesia coreana en Estados Unidos, en Atlanta, que es la que me está enviando ahora al país de México y a la ciudad de Cancún. Estoy dejando este mes el país y también estoy dejando este mes mi ministerio pastoral aquí en Corea. Y voy ahora ya no como pastor, sino como misionero a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tengo pasaporte coreano, soy coreano. Y quiero realmente dejar una marca, una impresión, un legado durante este servicio que he tenido durante 26 años como cristiano aquí en Corea. Por eso que volviendo a la escritura, en el capítulo 20 del Libro de los Hechos, podemos ver que el apóstol Pablo registra su último discurso de despedida. El apóstol Pablo había recorrido las ciudades de Grecia, de Macedonia y de Efesio antes de regresar a Jerusalén, donde después iba a ser arrestado y ser llevado a Roma. Después de haber estado unos meses en Asia Menor, Pablo se despidió de los ancianos de la iglesia, defendiendo también allí su comportamiento entre ellos, presentando también una carga para los líderes y una advertencia a ellos. y encomendando a toda la iglesia a el Señor. Vemos aquí, primeramente, que Pablo mostró un ejemplo de fe, como también un ejemplo de conducta. Pablo se identificó con el pueblo, sirviendo, dice aquí el versículo 19, al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Pablo fue un maestro, enseñando, como dice la Escritura en versículo 20, públicamente y en las casas. Yendo de casa en casa, le permitió saber lo que los hermanos necesitaban, lo que ellos debían escuchar. El apóstol Pablo predicó el Evangelio, testificó el Evangelio, por eso que él dijo allí, en el versículo 26, estoy limpio de la sangre de todos. O sea, estaba inocente de esa carga. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo 27, él había anunciado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. También Pablo muestra que él había sufrido por causa de su obediencia, porque él había sido guiado por el Espíritu Santo. Y algo en su corazón, en su conciencia, le hacía estar ligado. Como dice él, ligado en el Espíritu. Versículo 22. Y el Espíritu Santo le daba advertencia de sufrimientos. En el versículo 23 dice, porque él iba a sufrir prisiones y tribulaciones. Así que, el apóstol Pablo, él, estaba consciente hacia dónde iba, como dije la semana pasada. Sabía de dónde venía y sabía dónde iba. Pero Pablo también nos dice aquí, en el versículo 33, que él no codició ni oro ni plata de nadie y tampoco ninguna ayuda material. Por el contrario, él demostró que, con mucho trabajo, ayudaba a los débiles y también suplió sus propias necesidades y las necesidades de sus compañeros y su equipo misionero. Por eso, en Hechos 20, versículo 34 y 35 dice, antes vosotros, sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, ha trabajado con sus propias manos. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que Jesús dijo, bienaventurado, o más bienaventurado, es dar que recibir. Yo he vivido siempre, desde que estuve en el seminario y antes del seminario, como estudiante de teología, trabajando en la iglesia como un part-time chondosa, un part-time kandosa y ahora un part-time moxa. O sea, un trabajador, un servidor de medio tiempo. Part-time, un pastor de medio tiempo. y por eso que nunca he codiciado ni he pedido ayuda material de la iglesia y tampoco nunca me he enfatizado en las ofrendas o en los diezmos para que las personas que vinieran aquí no se sintieran cargadas. Por el contrario, con toda la enseñanza bíblica, con la sana doctrina, he animado y he enseñado que las personas voluntariamente, por fe y por agradecimiento, sepan dar a la iglesia con sus ofrendas y también al Señor con sus diezmos, o mejor dicho, con los diezmos del Señor. Otra cosa que tenemos que aprender aquí de Pablo es que Pablo dejó una herencia ministerial y una advertencia. Versículo 28 de Hechos 20 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo les está dejando aquí una herencia de ministerio, velad por la iglesia, dice, apacentando la iglesia, que es la iglesia del Señor quien ganó con su propia sangre. O sea que Pablo dejó aquí una carga ministerial a los líderes de la iglesia. Los ancianos aquí debían velar primeramente por sí mismos y los ancianos debían velar por el rebaño como supervisores. Los ancianos también tenían que pastorear al rebaño, o sea, atenderlos, cuidarlos, alimentarlos, protegerlos y guiarlos espiritualmente y también quizás en algunas oportunidades física y materialmente. Pablo aquí les advirtió de no caer en el engaño de los falsos maestros, de los falsos profetas y de caer en tentación para servir con tal de obtener una ganancia del ministerio. Hay muchas personas que están decepcionadas de la iglesia. ¿Por qué? Porque han encontrado estos falsos maestros, estos falsos pastores, falsos profetas y lo único que han hecho es ganar favores, ganar dinero de la buena fe de muchos hermanos. Por eso el versículo 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas pervesas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, que no solamente iban a venir de afuera falsos hermanos, sino que dentro de la misma congregación se iban a desenmascarar aquellos hermanos que por tanto tiempo habían estado aguantando, quizás por temor a Pablo, por su liderazgo, por su autoridad de mostrarse con sus verdaderas intenciones. Dios quiere que nosotros entendamos cuál es el legado que Él nos ha dejado. Hay dos conceptos que tenemos que tener bien en claro. primero, que la herencia es algo que se deja a la gente. Una herencia es algo que una persona deja a otro. Pero el legado es algo que se deja en la gente. Es algo que alguien deja a otra persona en su vida. No que le deja a la persona, sino que le deja en la persona. Por eso que el título de este sermón hoy es la herencia y el legado de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha dejado en nosotros? ¿Y qué es lo que Dios nos ha dejado a nosotros? Usted mismo, nosotros, somos el legado de Dios. Nosotros mismos somos un legado de Dios porque hemos sido enviados por Dios. nuestro legado se compone de los momentos que marcan la diferencia para el reino de Dios. Todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, marca la diferencia en el reino de Dios. Por eso que nosotros, para el mundo, somos un legado. Somos una herencia. Billy Graham, el gran evangelista mundial, decía, el mayor legado que uno puede dejar a sus hijos y nietos no es el dinero ni cosas materiales, sino un legado de carácter y de fe. También, el doctor Miles Munroy, fallecido ya, pastor Pentecostel en las Bahamas y autor de muchos libros acerca del reino de Dios y del liderazgo, decía, los verdaderos líderes no invierten en edificios. Jesús nunca construyó un edificio. Ellos invierten en las personas porque el éxito sin un sucesor es un fracaso. Entonces, tu legado no debe estar en edificios, programas o proyectos. Tu legado debe estar en las personas. Esa es mi oración. Que mi legado no esté aquí en haber dejado materiales, en haber dejado un sistema, un programa, sino en haber dejado personas que continúen este ministerio para los que van a venir en el futuro a adorar en español aquí en Corea del Sur y los que van a conocer al Señor Jesucristo como su Señor Salvador también. Por eso que Dios nos dejó el legado de la fe de Cristo Jesús y Cristo nos dejó el legado de la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. y el Espíritu Santo nos dejó o plantó en nosotros el legado de dones, talentos y frutos espirituales. Dios nos ha dejado un legado, algo dentro de nosotros que permanezca para siempre. El Señor Jesús nos dejó el legado más grande de todos los tiempos que es el poder del Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra y también nos dejó la herencia de la gran comisión de ir a ser discípulos en todas las naciones. Por eso que yo como pastor mi prioridad ha sido siempre de hacer discípulos y esa tarea es mi visión y el propósito de mi vida. Después de servir ocho años como pastor de escuela dominical en un ministerio inglés en una iglesia coreana aquí en la ciudad de Ilsan me preocupé durante esos ocho años de entrenar a los maestros y a los líderes de ese ministerio inglés a que enseñaran a los niños a leer la Biblia diariamente y a tener devocional quiet time sin falta todos los días y animarlos a que buscaran a Dios en oración y que también ellos memorizaran los versículos bíblicos cada día. Antes de la pandemia me invitaron un par de veces a visitar ese ministerio en un programa de aniversario como hacemos aquí también cada año y un programa que yo creé llamado La Iglesia tiene talentos o The Church had got talents y los diáconos y los líderes de ese ministerio cuando me vieron me saludaron y me dieron la bienvenida de vuelta otra vez y me dijeron así Pastor todo lo que usted nos enseñó en ocho años lo seguimos haciendo todo continúa aquí como si usted estuviera con nosotros esas palabras me llenaron de mucha gratitud pero también de mucha preocupación por eso que yo les dije que mi intención no era que ellos siguieran mi liderazgo sino que siguieran el liderazgo del nuevo Pastor que estaba ahí a cargo pero como este Pastor era todavía muy jovencito soltero entonces ellos no se sentían todavía identificados con el nuevo líder aquí también en nuestro ministerio de Hispano de Honor los discípulos que han estudiado conmigo no me dejarán mentir que siempre he insistido y sin obligar a nadie a participar del discipulado y también a que aprendieran a leer la Biblia diariamente memorizarla leerla estudiarla sin falta y perseverar en la oración por eso que el mensaje de despedida de Pablo hizo que el pueblo comprendiera que ellos necesitaban comprometerse con Dios en oración y a la palabra eterna de nuestro Señor Hechos 20 32 dice y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreficaros y daros herencia con todos los santificados Pablo encomendó a Dios eso significa encomendarlos a la oración y a la palabra de su gracia eso significa a todos los días ser alimentados de la palabra de Dios y recibir la gracia del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo la pregunta entonces sería ¿cómo podemos construir un legado espiritual entre nosotros? Dios desde que hemos nacido Él nos prepara para dejar un legado aquí en la tierra algún día nosotros vamos a partir de este mundo tarde o temprano todos vamos a dejar esta tierra e irnos al cielo irnos a la patria celestial por eso que el Señor usa desde nuestros padres desde nuestros mentores desde nuestros antecedentes nuestra ciudadanía dialectos educación experiencia todo lo que tenemos para poder nosotros dejar un legado como creyentes aquí en la tierra para poder construir entonces y para poder disfrutar de nuestro legado divino tenemos que hacer lo siguiente primero dejar de aferrarnos a las cosas que están fuera de nuestro control si usted realmente quiere dejar un legado aquí en la tierra deje de estar en control de todas las cosas y deje que Dios tome el control hay cosas que tenemos que dejar ir hay cosas que tenemos que poner en las manos del Señor y mientras no lo hagamos no podremos nosotros construir un legado también tenemos que dejar de ser un obstáculo en el camino del Señor porque Él necesita el camino libre para poder hacer en nuestra vida lo que Él ya ha pensado en nosotros pero a veces nosotros podemos ser nuestra propia piedra de tropiezo para el Señor ¿por qué? porque el Dios nos ha dado un libre albedrío y si nosotros escogemos ser un obstáculo para la voluntad de Dios el Señor no va a poder avanzar en formar en nosotros su voluntad en tercer lugar tenemos que pensar siempre en el legado que dejamos porque todos los días cualquier cosa que digamos y cualquier cosa que hagamos van a quedar como una marca a las personas que nos ven que nos escuchan y que vendrán después de nosotros por último tenemos que crear ambientes irresistibles llenos de atracción para que el Evangelio sea llevado a todas las personas en el nombre de Jesús tenemos que crear oportunidades que el Evangelio siga corriendo a todas las naciones que legado entonces está dejando a sus familiares que legado está dejando a sus hijos que legado está dejando a sus amigos que legado está dejando a sus seguidores incluso en las redes sociales sociales Jesús nos dejó el gran legado perdón el gran legado del amor y él nos mandó a dejar este legado a otras personas también como él nos amó Juan 13 34 35 dice más un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros para concluir yo sentí un día cuando durante la pandemia y antes de la pandemia que nuestro ministerio no estaba creciendo y me sentía un poco incómodo a veces deprimido y en oración el Señor un día me mostró una imagen de un río donde yo estaba a la orilla de ese río y veía que venían barcas botes y que se paraban dentro de ese puerto de ese muelle y venían y descargaban y volvían a cargar se alimentaban se refrescaban descansaban volvían a subir al bote y se iban nuevamente por la corriente de ese río cuando vi esa visión el Señor me fortaleció y me dio descanso dentro de mi responsabilidad ministerial porque me hizo mostrar que nuestro ministerio aquí en Corea como es un ministerio misionero íbamos a tener miembros itinerarios que iban simplemente a venir descansar fortalecerse y seguir el camino que Dios los había traído a Corea y llevarlos de vuelta de donde pertenecían por eso que hoy me siento honrado de haber ministrado durante estos casi cuatro años a este ministerio hispano así como en una carretera en los expressways hay muchos centros de descansos muchas gasolinerías pero en ninguno de esos lugares no hay ningún carro estacionado permanentemente para siempre así también hoy yo siento que ha llegado el tiempo de que yo encienda motores y después de este tiempo de haber estado aquí en Corea siga por esta vía expresa misionera para llevar el evangelio hacia otro punto hacia otro destino donde el señor quiera que yo vaya por eso que el apóstol Pablo nos da la razón en Romanos 10 versículo 14 y 15 como pues invocarán aquel que no han creído y como creerán en aquel que no han oído y como irán sin haber quien les predique y como predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas el señor dijo que no vendría el final que él no volvería a venir en su segunda venida hasta que se haya predicado el evangelio a todas las naciones hasta que todo el mundo haya escuchado el evangelio por eso es importante nosotros seguir cumpliendo esta gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones y enviando misioneros a todas las naciones y dejando el legado del gran mandamiento que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos Pablo dijo en Hechos 20-31 por lo tanto verdad acordaos acordándoos que por tres años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno por más de tres años yo no he cesado de velar por esta iglesia y de amonestar a las personas que han venido y los que siguen aquí a perseverar en el evangelio a perseverar en el estudio de la palabra a perseverar en el discipulado y a perseverar en las buenas obras ¿por qué? porque somos una iglesia hispana pero somos una iglesia misionera aquí la palabra honori de nuestra iglesia significa a todas las naciones eso es lo que significa el nombre de honori y nuestra iglesia es una iglesia para todas las naciones al igual que el apóstol Pablo yo os encomiendo al Señor en oración os encomiendo su palabra diariamente y les dejo este legado de amor este legado de fe y este legado de perseverancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén vamos a orar señor te amo muchas gracias por habernos dado este privilegio de predicar tu palabra aquí en Corea y haber permitido que conozcamos a tantos hermanos y hermanas en Cristo de todos los países del mundo especialmente Latinoamérica que han venido a este lugar a recibir tu palabra en español a conocer el evangelio de Cristo y a ser bautizados como discípulos algunos han regresado ya a sus países a sus hogares otros siguen con nosotros y muchos vendrán señor que tú uses este ministerio hispano aquí en Corea a esta iglesia de Honor para que el evangelio sea predicado a todas las naciones usando todos los idiomas y el nuestro en español señor hasta que tú regreses hasta tu segunda venida permítenos seguir haciendo discípulos y predicando el evangelio hasta el fin del mundo gracias señor por todos los hermanos especialmente por los líderes que sin ninguna obligación han estado aquí conmigo apoyándome y a nuestro presbiteriano quien para que a través de sus oraciones y sus servicios nuestro ministerio durante estos cuatro años haya podido enfrentar todo tipo de pruebas y haber recibido todo tipo de bendiciones para la gloria de Dios Padre gracias oh señor una vez más por este honor y este privilegio de haber sido usado para predicar desde este púlpito tu palabra en español en el nombre de tu hijo Jesucristo amén vamos a contestar esta enseñanza cantando esta canción la misión solitaria senda de Jesús yo la seguiré lágrimas y sangre derramo por su senda caminaré montes rústicos yo escalaré hasta para 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 montes rústicos yo escalaré hasta mares fuertes yo cruzaré para la cosecha de la miel dejaré mi vida atrás padre envíame a mí correré y allí estaré no guardaré mi vida envíame aunque aunque el mundo esté en contra a mí con tu amor lo amaré la cruz que cargaste con amor la cargo hoy mi señor con tu sacrificio hasta morir me amaste oh señor hoy te entrego mi vida por siempre te amaré vamos a hablar en esta hora iglesia y vamos a pedir al espíritu santo que nos haga reflexionar en esta hora que nos muestre cuál legado debemos dejar donde quiera que nosotros estemos y donde tengamos que partir ya sea nuestro hogar nuestro centro de trabajo nuestro centro de estudios en esta sociedad en este país de Corea donde quiera que nos encontremos que cuando la gente nos recuerde y digan aquí estuvo una persona que fue la luz del mundo la sal de la tierra así que vamos a hablar en esta hora para que el espíritu santo nos capacite a poder ser una herencia un legado para todos los que van a venir después de nosotros vamos a hablar en el nombre de Jesús 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀 통해서 하나님 운이 많이 받았습니다 하나님 앞으로는 어떤 일 어떤 역할 따라서 하나님 좋은 추억 남길 수 있도록 도와주시옵소서 사람들이 기억할 때마다 하나님 좋은 생가족 좋은 추억 기억할 수 있게 하나님 도와주시옵소서 직장에서나 집에서나 가정 앞에서 하나님 언제나 떠날 때는 장가는 고찰이 는 기올 때는 금 좋은 막 는 좋은 영양 는 난 는 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 oh señor ayúdanos para que podamos dejar este legado para que podamos dejar esta herencia de fe esta herencia de amor esta herencia de perseverancia este legado señor de los frutos del espíritu santo dentro de nuestra comunidad para que cada una de las personas señor vengan señor aquí y puedan ser llenas señor de tu gracia y tu favor a través de servicios hispano aquí en corea montes rústicos montes rústicos yo escalaré mares hasta mares fuertes yo cruzaré por la cosecha del dios para la cosecha de la miez dejaré dejaré mi vida padre envíame a mí padre envíame a mí correré y allí estaré correré y allí estaré no guardaré no guardaré mi vida envíame a mí envíame a mí señor aunque el mundo esté contra mí aunque el mundo esté contra mí por tu amor con tu amor lo amaré lo amaré la cruz que cargaste con amor la cargo hoy mi señor con tu sacrificio con tu sacrificio hasta morir me amaste señor me amaste oh señor te entrego mi vida hoy te entrego mi vida por siempre te amaré hoy te entrego mi vida por siempre te amaré padre gracias por habernos usado sabemos señor que vendrán pruebas tormentas tribulaciones como hemos vivido durante estos cuatro años pero tú siempre estarás con nosotros amore no hananen pandemia y ¿a qué ocurre ocurre en el futuro estamos en el futuro de este ministerio hispano tú harás que tu voluntad se cumpla traiendo a las personas que necesiten escuchar el evangelio en español aparte de otro 현재 aquí 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 hay que hay 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 que hay que que hay hay que los líderes y todos los hermanos tomen la responsabilidad de velar y cuidar este ministerio como si fueran obispos y pastores misioneros de esta iglesia 어떤 member인지 líder인지 하나님이 이 사역 계속해서 목사 역할 전도 전도사 역할 처럼 성교사 역할 처럼 책임감 하나님 여기 기쁜 마음으로 사용할 수 있도록 도와주시옵소서 señor sobre todas las cosas te pido que levantes discípulos que lleven tu evangelio hasta el último de la tierra y que de este ministerio hispano se levanten misioneros que vayan de regreso a latinoamérica a predicar a sus familias a sus países en el nombre de cristo jesús 여기서도 많은 성교사들도 pasón paco nambiro 다시 보낼 que 하나님 기적 일어날 수 있도록 축복 해주옵소서 gracias por cuidarnos durante esta pandemia y pandemia 중에서 우리는 지켜 so 감사드립니다 por no haber dejado que falte alimento espiritual material físico en nuestra vida y que nos hayas permitido seguir perseverando en nuestros servicios semanales predicando predicando tu palabra tiempo y fuera de tiempo jesús jesús Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre, la comunión, poder y unción del Espíritu Santo permanezca sobre todas las personas que han venido aquí y han escuchado este mensaje a través de internet, y los unjas como pastores, evangelistas, misioneros y líderes de la iglesia desde ahora hasta que tú regreses. Amén. Amén. Muchísimas gracias y damos la bienvenida una vez más a todos los que nos han estado siguiendo a través de internet y a todos los que están aquí también por primera vez con nosotros y los que siempre nos acompañan. Hoy quiero presentar a una hermana que ha venido desde Estados Unidos, Jean Skelton, ¿de qué estado? Carolina del Norte. Carolina del Norte. Bueno, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Jean. Thank you for coming. Esperamos que tenga buen compañerismo y haya podido entender todo el mensaje de hoy al 50%. Bueno, 30, 60, hasta 100. Aleluya. Y sí, cada semana el Señor nos está bendiciendo con más hermanos nuevos en nuestra iglesia. Así que vamos a decir todos juntos, saludando unos a otros, Dios te bendiga. Solo, solo insercia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nananin chupo kamida. Sí, y los invitamos a participar en nuestros servicios presenciales aquí en la estación de Togo, la salida número uno en el edificio, en el segundo piso de este edificio de educación de honor y el Salón Gentene House. Estamos recibiendo las ofrendas y los diezmos online y también las ofrendas presenciales y los diezmos aquí en la casa del Señor. Como ya anuncié, el próximo domingo tendremos un servicio especial de despedida de mi familia y yo y de bienvenida al nuevo pastor con su familia que estará dirigiendo aquí este ministerio hispano desde ahora hasta que el Señor lo permita. Así que, por favor, sigan en oración por nosotros y yo también voy a orar para poder verlos, si no en Corea, en Cancún, en México o donde quiera que Dios nos permita reencontrarnos otra vez. Así que compartan estos puntos de oración en español o en coreano para que muchas personas también puedan apoyarnos y orar por nosotros, especialmente por mis hijos, por mi esposa que no hablan el idioma español y también para ellos será una aventura nueva en la ciudad de Cancún, ahí donde pueden ver el mapa. Vamos a estar justo ahí en esa esquinita de ese puntito allí de México, a dos horas de New Orleans, a dos horas de Houston. Así que vamos a estar cerquita, cerquita de Estados Unidos. Así que cualquier rato que quieran visitarnos serán bienvenidos y les prometo darle un alojamiento gratis. Así que damos la gloria al Señor, muchísimas gracias por estar por nosotros. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Estén siempre gozosos, orando sin cesar y dando gracias por todo. Hasta la próxima semana. Chao.